El fútbol de la Guaira ha sido bastante bueno, ya que han ganado tres, parece, y yo veo que he estado hablando con su güey y eso, para qué posibilidades hay que tener en apoyar al equipo. Me dieron 20 inis, pero no sé en qué rolo voy a hacer. Sería ya llegar un acuerdo con ellos, para que ellos me dan un permiso para lanzar aquí en Bologna. Si ellos quieren, ellos me dan la oportunidad, sería en el mes de diciembre.